¡Suscríbete! ¿Por qué plagiaste mi canción, siempre pensaste que yo, no daba cuenta de que, los besos que yo escribí, te cosquillan desde el culo y para mí, nunca convictes serán, y en las canarias detrás, quedan las nalgas por eso y más. Pues yo soy esa raya que al final nada más se la iba a salvar, el de los litros de alcohol que un día quisiste beber y te sentiste tan mal. Que te fuiste de puto a la iglesia a jurar Pues yo soy quien se cubrió el rock and roll La verruga genital, el puto colesterol Que tapara tus certeras La, 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 la La, 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 la La, 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 la Papá ti, que me criticas quien soy No pude callar mi voz No pago derechos de autor Ni a un sindicato pendejo Y regresaré a Querétaro cuando la banda me lo pida No cuando esos hijos de puta quieran intimidar a Altuna Altuna con unos huevos y les dijo ¡Se la pela! ¡No! Quería cancelar la tocada de hoy Altuna se aventó un tiro como de dos horas por los dos cabrones Y no pudieron con Altuna ¡Tuna! 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 ¿Qué criticaste? ¿Quién fui? No pude callar mi voz No acuerdose como tú Que escuchas cualquier canción Soy ese charro panzón Que ahorita estás merendándote Para la ganzería ¡Para la garganta de ellos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La garganta de esta canción! ¡Aplausos! ¡Aplausos!